La música callejera siempre ha existido. Los músicos de la calle, con estudios o sin ellos, por gusto o por necesidad, siempre han estado ahí coloreando los días con sus notas. La historia nos demuestra la cantidad de estilos musicales y de talentosos genios que han contribuido en el desarrollo de la música. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Pero de ti me enamoré. This is a man's world. Algunas de las melodías callejeras han logrado superar la barrera del tiempo y lo que un día nació en una calle lo escuchan ahora millones de personas. Hace una mentalidad. Mira, mira mi estado. Necesito de comida. Porque cuando voy a pagar mi casa, llego ahí con un kilo de lentejo y la donna de la casa va a decir, ¿estás loco? Entonces, hay gente que piensa que el músico del metro es un pobre coitado. ¡Ah, mi edad! No, tira quien quiera. Aquí en Madrid, por ejemplo, necesitas una licencia para tocar en la calle desde hace dos o tres añitos. Entonces, una de dos. O te arriesgas a que te multen y te pongan una denuncia. A mí me decían que me iban a denunciar y si no me iban me denunciaban. O otra opción era irte al metro. Y como el metro no está considerado una vía pública, pues te vas al metro y ahí... Incluso en las escuelas de música, donde las melodías nacen desde el conocimiento y la práctica, muchos de sus referentes vuelven a ser estos llamados virtuosos. ¿Dónde está el límite de lo profesional y lo que se hace por hobby? ¿Empieza en estas escuelas la preparación profesional que se le exige a un músico? Cuando tocas en... Cuando tú tocas en tu casa o con tu grupo o con tu banda, estás disfrutando. Pero dar el paso a profesional, pues es un paso como trabajo. Pero es lo que hablamos, hay cosas que no te terminan de llenar, ¿sabes? O sea, que hay trabajos que son muy bonitos, pero lo haces porque es un trabajo. No te entusiasma, aunque estés lo que hablamos. A lo mejor te toca un año estar en la televisión haciendo lo que decimos, playback. Es tu trabajo como músico, porque no van a coger a uno de la calle, porque en teoría tienes que saber tocar, aunque sea playback, pero muy gratificante no es. O sea, que por eso el paso ese es un poco... Es un poco complejo, porque por un lado tú tienes en tu cabeza que qué bonita es la música y me encantaría ver la música, pero luego te comes cada cosa que dices, hostias, pues tampoco es tan como lo pintan. ¡Gracias! 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 Si son años Son años, pero no creo que tantos. Es que en serio, en serio, oye, que no lo sé, que el tiempo vuela y yo voy haciendo mi trabajo como puedo y no sé, en serio, no tengo ni idea. Ni me acuerdo cuando empecé a tocar este estilo de guitarra, que es familia de la guitarra, pero es que yo no lo sé tampoco, es que sí, unos cuantos, cuatro, tres, cuatro, cinco, no, 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 cinco, no lo sé. Son 14 años aquí, mira la marca, no es de Zorro, no, pero es de Batata. Mira la marca aquí, 14 años aquí. Creo que se va formando cuando vas conociendo de poco a poco a los músicos con los que tocas. Y conocer a todos los músicos de tu banda de golpe es como un contraproductivo porque no les sientes, no sabes lo que siente cada uno al tocar y no sabes cómo tocar con ellos, qué ritmos tienen cada uno, interiorizados, qué escala se da mejor, qué escala se sienten más, qué sentimientos tienen ellos al tocar. Y si conoces uno por uno, poco a poco, y montas la banda poco a poco y conoces formas de tocar, básicamente, es más sentido después la música. Y si conoces uno por uno, poco a poco, y montas la música. Y si conoces uno por uno, poco a poco, y montas la música. Y si conoces uno por uno, poco a poco, y montas la música. ¿Qué es para ti la música? La música, creatividad, arte, improvisación sobre todo, porque así salen cosas nuevas. Pues no sé, pues, hombre, ahora es mi trabajo, pero empezó como algo, pues, no un hobby, sino como algo muy importante en mi vida, claro. Pero ahora ya, pues, no sé si decirte que lo veo casi como un trabajo, o sea que, pero bueno, muy importante en mi vida, claro. Para mí es una terapia, es una vida que me limpa, si tengo algún problema, empiezo a tocar, eso me limpa, me tira de los problemas. Para mí, para mí, música es vida, alegría, amor, que es más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!